¡Suscríbete! Tan apasionante como lo promete en cualquier momento los dos equipos para salir al campo de juego para dar comienzo al encuentro. Amigas, amigos, los saluda Mariano Klos y con todos ustedes el gran comentarista, el señor Fernando Niembro. Hola a todos, ¿cómo estás Mariano? Una alegría inmensa acompañarte en este partido. ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Hamsik! ¡Así la va sacando fuerte hacia adelante! Este es un ejemplo claro, que tenerla por tenerla no sirve de nada. Mucho toqueteo en la mitad de la cancha y al final la terminaron perdiendo. ¡Matz Hummels! Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si la aprovechan. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! Traba, presiona y recupera el balón. Pelotazo al área. Aleja el peligro por el momento. Bien jugada hacia la esquina. Otra vez meten el balón. ¡Así se juega, señores! ¡Abre el balón! ¡Qué bien llega a esa pelota! ¡Y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria! ¡El partido está 1 a 0! Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el propio arco para no sufrir. ¡Juega la pelota y la pica! ¿A dónde le pegó ese muchacho? Pelotazo largo a dividir. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y ya en la posición. No pudo ser, lo cortaron justito. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a buscar revancha. ¡Atención, esta es muy buena! Por poco le sale una gran jugada, inolvidable casi. Tiraron la pared para poder abrirse camino por el medio, pero no tuvieron suerte. ¡Rafael Pereira da Silva! ¡Ya sirvió un gol en bandeja! ¡Abre el juego con ese pase! ¡Sajá! ¡La cruza al área! Final del primer tiempo, señores. ¡Se me pasó volando! Los dos equipos tuvieron buen juego en estos primeros 45 minutos. Este equipo marcó el ritmo del partido. Y sus jugadores se entendieron muy bien. Mariano, casi, casi como nosotros dos. La diferencia solamente es de un gol. Esperemos que el segundo tiempo sea emocionante. Crystal Palace tiene una mínima ventaja. Por ahora, estamos 1-0. ¡La garra de bolera! ¡Gran salvada del arquero! El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. ¡Firme la defensa! ¡Despeca el balón! ¡Enorme pelota! ¡Buen despeje! Estuvo rápido y atento. Parece que el técnico mandó a jugar más por afuera, ¿no, Niembro? Sí, es lo mejor que puede hacer para desarticular una defensa que hasta ahora se mantuvo bien cerrada. Cuando no se puede por el medio, hay que aprovechar todo lo ancho del campo de juego. ¡Excelente el arquero! ¡El saque desde el córner! ¡Pelota rechazada con firmeza! ¡La juega profunda! ¡Recibe el pase en el área! ¡Así le está marcando la infracción! Para mí era una manilla cantada. Pero el árbitro entiende que no era para tarjeta. ¡Lindo pase! ¡A ver qué hace! ¡Gran oportunidad! ¡Quieres sorprender con el córner corto! ¡Matz Hummels revienta el balón! ¡Viene con la pelota dominada y la pica! ¡Ese debió haber sido el gol del empate! ¡Se apresuró un poco! ¡Tenía mucho más tiempo! ¡Claro que desde acá arriba todo parece sencillo! ¡Pilotazo largo! ¡Por qué no tocan por abajo digo yo! ¡Sahá! ¡También defiende señores! ¡Como le gusta esa entrega a la gente! ¡Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego! ¡Es un jugador fantástico! ¡Una amenaza constante en el área rival! ¡Y al mismo tiempo! ¡Un colaborador incansable en defensa! ¡Crystal Palas solo tiene que aguantar unos segundos más! ¡Así va! ¡Tiene una gran chance! ¡Pelotazo por abajo! ¡Pelota larga señores! ¡Pero no le llega a nadie! ¡El árbitro mirando su cronómetro! ¡Atención! ¡Creo que se vio un cambio! ¡Sí! ¡Hay un jugador listo para entrar! ¡Vamos a ver quién se va! ¡Cambio de frente! ¡Qué bien se desmarcó para recibirla por afuera! ¡Pito el árbitro! ¡Y es final! ¡Final del encuentro! ¡Una victoria de los defensores! Estuvieron muy atentos, muy concentrados durante los 90 minutos. Es verdad, solo marcaron un gol. Pero supieron cómo resistir los ataques constantes. ¡Vamos a ver con mi tierra! Gracias por ver el video.